Es un gran gusto recibirlos nuevamente en este segundo sorteo que vamos a estar realizando con este sueño, como siempre decimos o lo dijimos la vez anterior, de la posibilidad de darle a un montón de vecinos la alternativa de tener su terreno propio. Buen día a todos. Contento, una vez más contento porque el esfuerzo que se viene haciendo a través de varios años y que hoy es una realidad, vamos a sortear dos líneas, la línea verde de 500 a 600 mil pesos que son 59 lotes con 288 inscritos y la línea naranja de 600 a 700 mil pesos que son 37 lotes con un total de 251 inscritos. Acá hay que hacer alguna consideración más. El profundo agradecimiento a los escribanos Vilela. Tanto a Claudio como a su hija. Realmente la labor del otro día sin parar y trabajando de una manera leonina han llevado el primer sorteo a feliz término. Es algo parecido, pero decirles también que el equipo municipal que hoy está al frente de todo esto lo hemos hecho con la seriedad que nos caracteriza. Y ustedes lo ven a través de cómo actúa el escribano, mostrando la bolilla, sacando la bolilla, mostrando la bolilla y las críticas, que son críticas totalmente injustas. No la podemos aceptar si no es de una manera que se venga a charlar si tienen para aportar algo, cosas que hasta ahora de los que se han quejado ninguno ha aportado absolutamente nada. Pero decirles también que en el día de... Ayer en la ciudad de Buenos Aires he firmado un convenio con el ENOSA, el ente nacional de obras hídricas, por 74 millones de pesos, con un canal troncal que va a comenzar antes del pasaje de la avenida Virginia Yemi y va a terminar en Barrio Balaco, un canal troncal de cloacas, que vamos a estar en condiciones de licitarlo, si no me equivoco, por el mes de octubre. El adelanto ya va a llegar la semana que viene, el 30%, y vamos a estar en condiciones de proveerle a todas esas zonas cloacas, que para nosotros es importante y sobre todo para este barrio es importante también. Así que desde ya el agradecimiento, empezar a trabajar. Yo no quiero abundar en palabras porque esto, esperemos que no sea tan largo, escribano, como el otro día, que usted pueda estar mucho más tranquilo. Tranquilo estaba, pero bueno, sabemos que es sin cesar a partir de unos momentos más. Y el agradecimiento a los que nos están mirando. Gracias por todo y comenzamos. Gracias.